Me estaba acordando cuando explicaban los 200 caracteres de este libro electrónico sobre la ranquilla, cuando yo escribía mis artículos en Diario del Caribe y después en El Heraldo, siempre me llamaban por teléfono dos días antes a mi casa a decirme, no se me olvide doctor, que son 350 caracteres. Entonces ya yo sabía que me estaban poniendo unas limitaciones y cuando a veces el artículo por una razón o por otra se me pasaba de ahí, entonces la persona correctora me llamaba de El Heraldo a decirme, qué pena doctor, pero hay 20 caracteres más o 30 caracteres más, ¿cómo hacemos? Entonces entre los dos acabamos el artículo. Así entiendo pues yo las condiciones ilimitantes, pero también muy importantes cuando se trata de escribir. Puede ser que uno lo entienda como una camisa de fuerza, pero también debe entenderse como una forma de canalizar la creatividad. La creatividad desbordada puede conducir a una hemorragia que no produce ni comunica nada, pero cuando la creatividad, que lo sabemos todos los que estamos en una universidad, se canaliza, se disciplina, se mete en un cauce, puede uno sentir un poco de incomodidad, pero se da uno cuenta que va con un rumbo mucho mejor y que produce un impacto mayor. Entonces, bienvenidos estos 200 caracteres de cada uno de ustedes, porque lo que dicen sobre Barranquilla está precedido por un esfuerzo de ustedes, no solamente temático, sino también de palabras y de buscar la palabra justa y la mejor que ustedes tienen en su mente y han tenido en su mente para poder entregar este aporte, como bien se ha dicho, a la aceleración del Bicentenario de Barranquilla. Igualmente, escuchando un poco la presentación que nos han hecho, se han citado o enumerado tantas dependencias de la universidad que me hace la idea y otras que no tienen que ver directamente con este proyecto, que realmente estamos en una ciudadela, realmente esto es una ciudad. Yo me siento un poco alcalde también, pues porque, para no decir presidente, pues sería demasiado, pero sí como alcalde de una ciudad, una hermosa ciudad que es la Universidad del Norte y que tiene muchísimas expresiones, se podría decir burocráticas, pero no quiero enfatizarme esa palabra que es un poco molesta, sino más bien muchas dependencias creativas, muchas dependencias que están ayudándonos a todos, complementándose entre sí en una comunidad que trabaja por unos objetivos comunes, por un deseo grande de que la Universidad del Norte dé un impacto en la ciudad, en la región y en el país. Pues qué bueno que todas esas dependencias, que todas estas oficinas, que todos los centros y sobre todo que los seres humanos que estamos en esta comunidad de la Universidad del Norte nos pongamos de acuerdo y hayamos producido un libro que a mí particularmente me llega mucho yo no sé si ustedes han leído en el libro que publicó Ramón Baca, allá sobre los autores en donde mencionan a varios autores, donde recoge varios artículos de escritores barranquilleros y toma un artículo mío de donde toma precisamente el título del libro si no lo han leído, les recomiendo que lo lean porque Ramón Baca es una autoridad que tenemos en la universidad y se refiere también a Barranquilla, cómo era la Barranquilla de los años 1980 a 1985 y ahí hay mucha riqueza cultural, muchos aportes que hay que tener en cuenta para ustedes que también están escribiendo sobre esta ciudad. La ciudad amerita cada vez más, a medida que crece y a medida que también avanza en edad, porque va teniendo más edad, amerita que recojamos su historia y no como algo que pasó, sino como algo que está pasando, la historia es viva que recojamos permanentemente la historia de Barranquilla, la historia de la universidad que no la dejemos pasar de largo y que sepamos que la historia es maestra la historia, así como se dice que la historia es maestra o la maestra de la historia se puede hacer un juego de palabras, la historia es maestra y nos está recordando lo que fuimos lo que somos y para dónde vamos. Eso es importante, me parece muy agradable que estudiantes de la universidad se ocupen también de escribir esa historia no dejarse los historiadores especializados, sino también nosotros somos nuestra propia historia nosotros somos historiadores, entonces que escribamos todos los días la historia de la universidad yo creo que esa permanente comunicación que se hace por las redes sobre lo que está pasando en la Universidad del Norte, la manera como ustedes cuentan la vida de ustedes como ustedes se relacionan con otros compañeros y compañeras, con profesores con las personas de afuera de la universidad es ir dejando una huella de lo que es la Universidad del Norte, que sabemos que es una entidad que nos sobrepasa, que nos va a sobrepasar históricamente, vendrán otras generaciones pero que lo que ella es va a depender de lo que nosotros somos hoy día los felicito de verdad, que bueno este aporte tan importante muchas gracias muchas gracias